de la decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo. Buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy me permito exponer las razones y justificaciones por las cuales se propone el tratamiento con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición del punto de acuerdo que he presentado. Como ya he señalado desde esta tribuna en varias ocasiones, la naviera magna S.A. de C.B. Ultramar y Golfo Transportación S.A. de C.B. Winjet subieron sus costos en tres ocasiones en menos de un año respecto de las tarifas para el transporte marítimo de pasajeros a la isla de Cozumel e Isla Mujeres. Del mismo modo, he señalado que los abusos e incrementos a las tarifas y al manejo de empresas antes señaladas se claramente violentan derechos y que en este caso de los cozumeleños e isleños, al resultar los incrementos en un ciento diez por ciento más del costo de las tarifas que deben pagar para poder entrar y salir de las islas en donde viven. Las condiciones de abuso en el mercado de transporte marítimo en Quintana Roo prevalecen, continúan en perjuicio de ciudades enteras que ante esta situación todos los días ven afectada su economía y se pone en peligro el pleno disfrute de sus derechos humanos al resultar insuficientes sus recursos para lograr su movilidad a tierra firme. Seguimos hasta hoy luchando en dos frentes, el COVID diecinueve y los abusos de las navieras. Hemos insistido en buscar una solución a este tema. Así, los quintanarroenses que viven en nuestras ciflas han recibido el apoyo de esta legislatura cuando en dos ocasiones hemos aprobado puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su Dirección General de Marina Mercante solicitando que realice un estudio y evaluación del desempeño de la política de competencia y sus efectos en el mercado del transporte marítimo del Estado. Dichos acuerdos fueron aprobados por este Poder Legislativo el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y el seis de julio del dos mil veinte. Estos exhortos nos han puesto en un buen camino para lograr que se establezca la debida regulación de las tarifas, por lo que reconozco al Gobierno Federal y el apoyo al interés demostrado, ya que se inició una investigación cuyos resultados podemos ver en el dictamen preliminar emitido el once de febrero de este año por la autoridad investigadora de la COFESE, donde se determina que es necesaria la regulación de las tarifas en la isla de Cozumel e Isla Mujeres. Pero ello no es suficiente. Aún necesitamos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule las tarifas del servicio con base a la resolución preliminar de la COFESE y que esta última ratifique este dictamen preliminar para que de manera definitiva tengamos precios justos en las tarifas de las navieras. Esto es vital para detener los abusos y cuando antes se logre sea mejor para los ciudadanos que habitan en Cozumel e Isla Mujeres. Por esto es que propongo que este poder legislativo de nueva cuenta se ponga del lado de los miles de quintanarruenses que esperan la pronta reactivación de la economía de sus islas, recibiendo turistas vía marítima y que vean afectada su economía durante esta dura crisis del COVID-19. Y pido de nueva cuenta el apoyo de ustedes, compañeros, diputadas y diputados, para que exhortemos con el carácter de obvia y urgente resolución al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de su Dirección General de Marina Mercante, esto a fin de que lo antes posible lleven a cabo todas las acciones necesarias para que establezcan las bases de regulación de tarifas en la prestación del transporte marítimo de pasajeros en el territorio de Quintana Roo, con especial atención a los traslados entre la Ibla de Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen, así como a Ibla Mujeres, en virtud del dictamen preliminar que ha emitido la Comisión Federal de Competencia Económica durante, dentro del expediente DC-001-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de febrero de este año. También exhortaremos a la COFESE para que de la manera más pronta posible continúe su procedimiento y su determinación final sea en favor de los quintanarruenses habitantes de nuestras islas. Basta de abuso de las navieras en Quintana Roo. Muchas gracias, es cuanto.